¡Ya está! ¡Lance, señor director! Con mi coro que viene allá atrás Yo sí soy guarachera consciente Y este rico ambiente me pone a inspirar Guarachera, bombón Oye, si no fuente, guarachera, conmigo a ver si es verdad, chico ¡Briguitipón, brriguitipón! ¡Bracutucupá,racutucupá! ¡Cuba, cuba, cuba, cuba! ¡Este niño está señal, ¿no? ¡No! ¡Buenas, señora! ¡Qué boncón, boncón! ¡Qué boncón, boncón! ¡Qué boncón, boncón! ¡Ay, boncón! ¡La rumba, la rumba, la rumba! ¡Vamos! ¡Vamos, bala! ¿Quién dice que la rumba no tiene swing? No, no, yo me bailo una de esas, ¿sabes dónde queda mi brasier? Por cualquier lado Morela, Opinión y Beredicto Salvo unas cositas muy chiquitas